Buenas, ¿qué pasa teticos? Bienvenidos a un nuevo vídeo y os traigo una nueva reacción JC Reyes de la Ghetto Fardo Mi gente, por fin se descubrió el feed oculto de este tema Loco, es que no sé qué decir, que me parece más loco Que esté ya el 6 en tendencia, cuando ha salido pila de música hoy Que el feed sea con de la Ghetto, que poquísima broma Oh hermano, que no pare bro, de sacar música No para de sacar música, cada semana tema nuevo Y cada semana tengo un vídeo para reaccionar A mí, la verdad que de puta madre, si todos los artistas fueran así bro Yo me doy con un canto en los dientes Así que nada, más o menos hice un preview del tema Que luego voy a decir algunas cosas, pues no las quiero decir aquí al principio Para no desvelar todo ahí de primera Pero creo que está siguiendo una estrategia chula la verdad JC Reyes, porque está creando sus propios temas Y luego está también cogiendo temas muy 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 acordes a su estilo Y le está haciendo Spanish Versions, como ya hizo Anuel Como hizo John Bip por ejemplo Como ha hecho mucha gente del reggaetón Pues yo que sé hermano, Arcángel también El propio de la Ghetto creo que también ha hecho bastante Spanish Versions de tema Y bro, eso siempre es una apuesta segura siempre que lo hagas bien Eso sí, así que nada mi gente, si eres un verdadero Green Lanter Ya sabes lo que tienes que hacer, suscribirte a mi canal Dejarme un like, a ver si llegamos a mil likes Y dejarme un very good comentario Fardos JC Reyes de la Ghetto Vamos a darle, a ver que tal Vaya manera de entrar, eso es lo primero Pero esto es una versión del tema de Akon, Smack Dad Uno de los temas más míticos del Hip Hop Aunque sea así un poco más bailongo Del rap mundial Y por eso he dicho que es una buena estrategia hacer Spanish Versions de tema Así que vayan a correr de tu swag Porque siempre va a ser una apuesta seguro Pero esto ha sido uno de los temas más famosos hermano De lo que viene siendo el rap Y si tú la haces a la Spanish Versions y te sale bien Pues loco, es imposible fallar Y luego si encima montas de la Ghetto Pues es que no hay fallo Entra y dice A ella le gustan los coches y los gallardos No A ella le gustan los coches y los gallardos No Lamborghini y gallardos Le gustan los niños que mueven fardos No Simplemente Perdón Me la llevo en el coche y no es un gallardos A ella le gustan los niños que mueven fardos Gustavo Adolfo Bécar A ella le gustan los niños que mueven fardos A 200 kilómetros prende un cigarro Bebiendo code con fanta Con ese flow me mata Es Magdad Es Magdad Es Magdad Es Magdad Durísimo Ganador hermano Ya está Ha sabido adaptar súper bien su estribillo Con el estribillo original Escuchad la locación original Que os va a gustar mucho Si algunos no la conocéis A ver, supongo que la mayoría la conoceréis Pero a lo mejor Si no la conoces Escúchatela Porque es un jodido tema Y mira, fíjate Otra cosa buena que tienen este tipo de versiones Es que si tú no conoces la versión original Pues ya te llevas dos temas Por uno Dos por uno El de El J.C. Reyes Y el de Icon Es que me trae unos recuerdos a este tema Porque fueron literalmente hace 16, 17 años Supongo, ¿no? Principio de los 2000 Lo mismo incluso más Lo mismo 18, 19 años o así Y fue uno de los temas de mi juventud, hermano Y fue uno de los temas con los que yo descubrí Además todo esto, ¿sabes? Y pues eso Muchos recuerdos Que mueven pardos A los cientos kilómetros Prende un cigarro Bebiendo code con fanta Con ese flow me mata Con ese flow me mata Y un acierto que haya utilizado Utilizado, buf Utilizado, ¿no? A las personas no hay que utilizarla Que haya metido en el tema de la gueto Porque de la gueto es uno de los artistas así más vocales, ¿no? Más melódicos Y yo creo que su parte va a ser durísima también, obvio Ella no le habla a lo feo No sale foto y video En la madrina te va a galdeo Sin fantameo No hay rebuleo Sexitas hay tiroteo Chingamos frente al espejo En el amor que le dendeo Le gustan los chicos malos Mis tatuajes en los brazos Las pistolas en los palos Los que mueven trabajos Lo hace tan fácil, bro Lo hace tan fácil de la gueto, hermano Qué loco Me guarda los R Debajo del madre Ella no suelta la glock Por si acaso quieren darme Me la llevo en el coche Y no es un galardo A ella le gustan los niños que mueven faldo A 200 kilómetros prendo un cigarro Bebiendo code con fanta Con ese flow me mata Con ese flow me mata Si yo le doy, le encanta Le voy a romper las nalgas Qué alegría, hermano Qué alegría Pues eso, tío Porque la gente va a conocer el tema original Y este tema se va a repegar O sea, ya te lo digo No es que se vaya a pegar Es que se va a repegar A más 130.000 visitas en 15 horas o así Este tema se va a repegar Ya os lo digo Y qué alegría Porque la nueva generación es, pues loco ¿Sabes? Lo mismo son cosas a las que no le llega Y con esto le va a llegar Me mata Con ese flow me mata Si yo le doy, le encanta Le voy a romper las nalgas Qué loco a lo que le está llegando el J.C. Reyes, hermano También te digo ¿Sabes? Colaborar con De La Gueto no lo hace todo el mundo No lo puede hacer todo el mundo Y eso quiere decir que está ahora, pues, ¿sabes? En la cima del reggaetón de aquí De aquí, en plan del reggaetón Como en general, ¿sabes? Coño, me acuerdo cuando se hizo el tema Quevedo con De La Gueto Que fue como un locurón Decís, coño, hermano Han colaborado cuando hicieron Si quieres enfrentar Tengo un montón Bla, bla, bla Con Duki Y ahora fíjate, hermano Con el J.C. Pues ya está, mi gente Los Green Lantern ¿Qué decir, hermano? Pues eso es lo que he dicho al principio Que es loco Que no paran Cada semana un tema nuevo Y cada semana un palo nuevo La verdad que es de los que más me han gustado Porque es de los que más recuerdos me han traído Y es que este tema no tiene fallos, bro Si lo sabes versionar bien Es que el tema lleva pegado 20 años ¿Sabes? Entonces, pues, pa'lante Pa'lante, la verdad Y muy bien Una muy buena estrategia, la verdad Es que Anuel se pegó así, hermano Haciendo Spanish version De los temas que estaban pegados en América Eso que lo vayáis sabiendo Así que no quiero decir Que a la contación le haga falta pegarse, ¿no? Que ya está bastante pegado Pero que es una buena manera, hermano De seguir creciendo Así que nada, mi gente Lo he dicho Si eres un verdadero Green Lantern Dejame un like, un comentario Suscríbete si no estás suscrito Si llegamos a mil likes Y ya está Y si llegamos ya a 90k Que quedarán un poco 300 o así suscriptores Mi gente Nos vemos en un nuevo vídeo Sed buenos Pasan cosas ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!